En este vídeo les mostraremos cómo utilizar el panel de control del convertidor de propósito general ACS 580 de ABB. Para utilizar el panel de control, use las teclas de flechas izquierda, derecha, arriba y abajo para mover el cursor y cambiar los valores dependiendo de la vista activa. Siga la guía con funciones sensibles al contexto que se muestran en la parte inferior de la pantalla pulsando las teclas de función debajo de la pantalla para continuar o salir de la tarea. Los comandos asignados a las teclas de función variable varían según el contexto. La tecla de ayuda marcada con un signo de interrogación muestra una página de ayuda sensible al contexto para la orientación y el diagnóstico del estado del convertidor. Cambie al modo de control local o remoto pulsando la tecla marcada LOCK REM. El modo de control activo se indica mediante el texto local o remoto en la parte superior de la pantalla. En el control local, la tecla de inicio y la tecla de parada inician y detienen el convertidor respectivamente. El panel de control tiene un LED de estado que indica si hay algún fallo o advertencia presente. La luz verde continua indica que el convertidor está funcionando con normalidad. La luz verde parpadeante indica que los datos se transfieren entre la herramienta de PC y el convertidor a través de la conexión USB del panel de control. La luz roja parpadeante indica que hay una advertencia activa en el convertidor, mientras que la luz roja continua indica que hay un fallo en el convertidor. Gracias por ver este vídeo. Para más información, visite nuestra página web. Gracias. 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 Gracias.